La humildad de Dios está en todos nosotros en la presencia del Verbo Encarnado. Cómo Dios toma nuestra condición humana y se vuelve humilde, es decir, toma nuestro homus y lo levanta hacia lo divino. Esa es la presencia de nuestro Dios, de cómo Dios humildemente toma nuestra condición para recordarnos una cosa, que nos ama incondicionalmente. Este es el mensaje de este nuevo año, que debemos nosotros abrir el corazón, abrir el pecho con una actitud de apertura, de alegría, de gozo, de satisfacción y sobre todo de poder entender que el amor incondicional que el Padre nos tiene es infinito. Por eso hay que iniciarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy tocaremos el tema La Humildad de Dios y de Nosotros. Y voy a iniciar con este himno que verdaderamente nos va a poner de frente ante nuestro tema, La Humildad. Ver a Dios en la criatura, ver a Dios hecho mortal y ver en humano mortal la celestial hermosura. Gran merced y gran ventura, a quien verlo mereció, quien lo viera y fuera yo, ver llorar a la alegría, ver tan pobre a la riqueza, ver tan baja a la grandeza y ver que Dios lo quería. Gran merced fue en aquel día la que el hombre recibió, quien lo viera y fuera yo, poner paz en tanta guerra. Calor donde hay tanto frío, ser de todos los que es mío, plantar en un cielo en la tierra. Qué misión de escalofrío la que Dios nos confió, quien lo hiciera y fuera yo. Amén. Con este himno iniciamos esta reflexión de cómo nuestro Dios toma a la criatura. ¿Se baja del cielo puro espíritu? Llegada a la plenitud de los tiempos nos dice San Juan que la palabra era Dios y estaba con Dios y el mismo Dios envía su palabra a la tierra para que tome cuerpo en la criatura. Y esa criatura le da la bienvenida en ese sí de María y en ese sí nos envolvemos tú y yo y nos llenamos de divinidad en el sí de María. Creo yo que el poder recordar el Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 1 al 18 nos va a poner de frente de cómo Dios humildemente toma nuestra condición humana. Y cómo la criatura humildemente se le presenta ante Dios en ese sí de María y le dice aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra. Nos vamos a responder en el capítulo 1 de versículo 26 al 38 de San Lucas. Ese Dios que baja a la tierra y esa criatura que sube al cielo en María. En ese sí de María nos volvemos nosotros a recordar esta grande hermosura de ver a ese Dios criatura y de ver de que el mortal se vuelve inmortal en Jesucristo. Y cómo ver esa experiencia de la alegría volver que la pobreza se vuelve riqueza, que la miseria se vuelve abundancia, que el pecado se vuelve gracia en Jesucristo. Al momento de que nosotros le ofrecemos a Jesús nuestro pecado, Él nos regala el perdón, la misericordia, los dones que necesitamos para experimentar el amor incondicional. He aquí donde viene para nosotros cómo ver a Dios en su grande grandeza, ver la pobreza que toma y a la misma vez no solamente toma la criatura, sino que se quedará para siempre en la Eucaristía. En un sacramento que Él mismo instituye y que nos viene a decir los amo tanto y quiero hacerme uno en ustedes y quedarme para siempre. Por eso tomé el lugar de ese lugar de Belén, que significa casa de pan. En ese entonces se dice que Belén había muchos panaderos y por lo tanto Jesús no solamente toma nuestra criatura, nuestra condición humana, nuestro cuerpo, sino que ese cuerpo lo va a transformar en fuente de vida y en un templo nuevo. Pero también el cuerpo de Jesús se va a transformar en alimento, como lo va a decir en San Juan en el capítulo 5 y 6. La humildad de Dios es tan hermosa y tan grande y tan sublime que nuestra razón y nuestros conceptos, nuestra manera de pensar y forma de ser, no nos alcanza a ver cómo es posible que el Dios Todopoderoso, el puro Espíritu haya tomado nuestra condición humana y se haya quedado en un pedazo de pan en la Eucaristía. Y al final de su vida nos dice San Juan en el capítulo 13 que era grande y tanto y tan profundamente el amor que no quería quedarse sin estar con nosotros y instituye la Eucaristía y en esa Eucaristía nos regala su presencia para siempre y nos dice yo estaré con ustedes siempre el Emanuel. Como lo dirá Isaías en el capítulo 7, el Dios con nosotros estará para siempre. Yo estaré con ustedes todos los fin hasta el final de los tiempos. Es esta alegría que debemos nosotros regocijarnos al contemplar en este primer punto cómo Dios toma la criatura y la levanta de la tierra al cielo y cómo esa mujer que al momento de que le da la bienvenida a nuestro Dios nos descubrimos nosotros amados en esa hermosura y en esta mujer que le dice a Dios aquí está tu criatura para que hagas de ella un templo nuevo de tu presencia y de tu amor, de tu Espíritu Santo. Es esta la hermosura y la belleza que debemos celebrar y nos debemos nosotros llenar de gozo y de alegría. Como dice el Salmo 34, pelea Señor contra los que me atacan, guerra contra los que me hacen guerra, empuña el escudo y la daga, levántate y ven a mi auxilio, di a mi alma, yo soy tu victoria. Yo no me alegraré con el Señor, sino que estaré siempre a su lado para que el Señor me enseñe a alegrarme en Él. El Señor me da mi alegría y mi gozo. Gozaré la victoria del Señor. Señor, ¿quién como Tú? Que defiendes al débil del poderoso, al pobre y humilde del explotador. ¿Quién como Tú? Y por eso nuestro Señor, al momento de tomar ese lugar de Belén, que es casa de pan, se vuelve pan para nosotros. Y entonces en ese pan para nosotros toma nuestra pobreza. Y en esa pobreza vemos que donde nace verdaderamente es muy humilde, muy, muy sencillo. Y nos debe dar a nosotros alegría y gozo, en especial a aquellos que hemos experimentado desde que nacemos una serie de pobrezas, pero a la misma vez una serie de riquezas. Porque todo es puro, todo es transparente. No hay nada alrededor que nos cause a nosotros división. ¿Por qué? Porque nacemos en la naturaleza, en los campos, cultivando el aire fresco y puro, donde no hay tanta tensión ni cansancio, al contrario, hay un amanecer y hay un continuo rocío que al momento de despertar sientes la nueva frescura de cada día. Esta es la alegría donde nuestro Dios nos regala y nos dice, he enriquecido tu pobreza y te he levantado de la pobreza y te he enriquecido con mis dones. En mi Hijo que te dice, aquí estoy para siempre. Hoy nos regala también nuestro Señor esta grande invitación y nos recuerda que Él está siempre a nuestro lado. Por eso es importante que nos preguntemos, ¿y quién eres tú? ¿Quién eres tú y quién soy yo? ¿Cómo puedes responder a esta pregunta como Jesús le dice y nos recuerda en San Marcos? ¿Quién dice la gente que soy yo? Juan el Bautista le van a preguntar, dinos a nosotros y nos va a recordar el mismo Juan en el capítulo 1, versículos 29 al 34. Dinos tú, ¿quién eres? ¿Eres Elías? ¿Eres uno de los profetas? ¿Eres el Mesías? Y dice Juan el Bautista, yo no soy ni el Mesías, ni soy Elías, ni soy uno de los profetas. Yo soy la voz que clava en el desierto. Preparen el camino del Señor porque atrás de mí viene el Hijo de Dios. Yo soy aquel que viene a preparar el camino. La segunda imagen que Dios nos regala después de María es el mismo San José. Pero también la tenemos muy pasmada en Juan el Bautista. ¿Cómo el mismo Dios en ese proceso de que empieza a llamar a la persona, la persona va descubriendo quién soy yo? No. La humildad es lo que te debe de tocar, es tocar la pobreza, tocar tu riqueza, tocar tus debilidades, tus miserias, tus limitaciones, tus defectos. Tocar lo que tú vas haciendo y construyendo en ese desarrollo de tu existencia y a la misma vez vas tomando conciencia de que eres testigo de tu propia existencia. Y vas construyendo en unión con ese amor incondicional que Dios nos regala y nos recuerda. Hoy nuestro Señor, quiero que veas en la humildad de la esclava del Señor, en la humildad de mi esclavo que es mi Hijo, cómo Él se desprende del cielo, toca la condición humana, la hace suya y la transforma en fuente nueva de vida, eterna. Este es el trabajo que nosotros debemos explorar para poder entonces ir levantándonos y poder entender cómo nuestro Dios en nuestras propias enfermedades viene a tocarlas. Por eso cuando Él nace, viene la primera enfermedad que viene a sanar, la enfermedad primera es renovar de todos los pastores la incredulidad. Y entonces los mismos arcángeles y ángeles, tronos, dominaciones y aquel conjunto de seres divinos, les anunciaron a ellos que había Dios tomado con la condición humana y que encontrarían a ese Dios en un pesebre cubierto de pañales, cubierto de ropa, cubierto de un amor maternal de una virgen y de un esposo de un padre que lo ama incondicionalmente desde que está en el vientre materno de la madre. Y por eso San José se mueve de un lugar a otro hasta que llega Belén. Y al momento de contemplar los pastores, que Dios quiere en su grande sabiduría renovar las pobrezas y desde la humildad reconocer quién es Él para nosotros. Es ahí donde viene para nosotros otra invitación y poder decir, Dios viene a nosotros para quitar nuestras enfermedades. No reniegues de tus enfermedades, no reniegues de tus pobrezas, no reniegues de tus miserias, no reniegues de tus deficiencias, no reniegues de tus errores, al contrario, reconócelos. ¿De dónde proviene? ¿Dónde está la causa? Como dice Santo Tomás de Aquino, busca la causa y así como al momento de buscar la causa, vas a encontrar también las soluciones. Porque atrás de esa causa también está la esencia de la inspiración que Dios te regala para que llegues a la causa. Te da la sabiduría, el entendimiento, la ciencia, el consejo, aún el temor de Dios y la perseverancia para que llegues a descubrir la causa. No tengas miedo a tocar tu causa y ni tampoco de dónde provienen tus deficiencias. No te preocupes, para eso vino Dios a la tierra, a reestructurar lo que en el proceso de nuestra existencia como seres humanos habíamos desfigurado esta imagen que Dios nos había regalado. Y que hoy es el tiempo de preguntarnos, como le preguntan a Juan el Bautista, Juan el Bautista, entonces dinos quién eres tú. Si no eres Elías, si no eres el Mesías, si no eres uno de los profetas, ¿quién eres tú? Por eso Jesús también les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues dicen unos que eres Juan el Bautista, otros que eres Jeremías, que otros que eres Elías, que otro uno de los profetas y dice Jesús, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y el mismo Pedro le dice, tú eres el Mesías. Y por eso dice San Juan el Bautista, en este capítulo primero de San Juan, dice, yo soy la voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Yo los vengo a bautizar con agua, pero atrás de mí viene alguien que los bautizará con el Espíritu Santo. Es decir, Juan nos invita a que reconozcamos nuestro homus. Reconoce que eres pecador. ¿Qué significa? Que tienes divisiones dentro de tu alma, de tu corazón, de tu ser. Que tienes problemas, que tienes deficiencias, que necesitas una medicina nueva que viene del cielo y que es gratuita y que la viene a traer Jesucristo. Que viene Jesucristo con todos los diferentes aparatos necesarios para hacerte una operación de corazón abierto y poderte entonces reestructurar y quitar ese corazón de piedra, como dice Ezequiel, y darte un corazón de carne como el de él. El Padre quiere en el Hijo que nosotros reconozcamos nuestras enfermedades y él la toma. Otra de las enfermedades recién nacido Jesús va a purificar los corazones de aquellos tres reyes magos que venían buscando a Jesús y buscando la estrella se encontraron con él y al momento de encontrarlo le regalan incienso, mirra y oro. ¿Y qué es lo que pasa? Bien, y le dice a cada uno le regala lo que tiene. Yo te regalo estos dones que son míos. ¿Qué le puedes tú regalar a Jesús? Tu miseria, tu limitación, tu defecto. A eso viene Jesús. A reestructurar de nuestra vida esta propia existencia. No tengas miedo de decirle, Señor, te entrego lo que tengo y lo que soy. Aquí estoy para ser un instrumento nuevo de tu salvación. Y aquí es para nosotros lo que el mismo Juan nos va a regalar esta sabiduría desde su humildad y nos va a decir, no tengan miedo, no tengas miedo de lo que te estoy regalando. Es una gracia trascendente, transformativa y divinizadora que te va a santificar todas tus miserias. Pero necesitas que reconocer con humildad y sencillez en dónde te encuentras, en dónde estás. El dolor o el sufrimiento que estés pasando, Dios te lo permite porque tiene los medios para realizarlo. Lo que tienes que entender que esos medios que te ha regalado Dios es conectarlos. Así como nos conectamos nosotros por el internet y le ponemos la clave para bajar la información del satélite y conectarnos con el satélite cuando queremos ver el email o algún Facebook o algún otro tipo de información en los medios de comunicación, así es lo que quiere Dios. Ya te mandé la señal en mi hijo, conéctate conmigo, pon todos tus sufrimientos, tus angustias, tus limitaciones, tus defectos, tus debilidades, conéctate conmigo para que mi hijo me las traiga y te regrese por la acción del Espíritu Santo una nueva fuente de vida. Te dé conocimientos, te dé ciencia, te dé entendimiento, te dé los frutos del Espíritu Santo, te dé una nueva justicia para entender en qué consiste esa fe, en qué consiste esa caridad, en qué consiste tu vida. Dios nos va a regalar como esa grande bendición para poder nosotros seguir caminando en nuestra vida. Por eso agrega el mismo Salmo 34, dice, Yo en cambio cuando estaban enfermos me vestía de saco, me mortificaba con ayunos y desde dentro repetía mi oración. Como por un amigo o por un hermano andaba triste, cabizbajo y sombrío, como quien llora a su madre. Pero cuando yo tropecé, se alegraron, se juntaron contra mí y me golpearon por sorpresa. Me laceraban sin cesar. Pero Dios, en su grande sabiduría, me volvió a reestructurar y me volvió a sanar. Y me volvió a decir que a pesar de los golpes y maltratos, los diferentes problemas que haya tenido, son fuente de sabiduría para fortalecer tu carácter, tu forma de ser, tu manera de pensar y tu forma de amar. Porque el amor se va perfeccionando en el dolor, en el sufrimiento. A la medida que más entiendas el amor puro, te va a costar sangre. Pero esa sangre no es para que se destile, el dolor no, es para que se sane tus heridas. Esas heridas, entre más y más, tú destilas esa sangre, esa sangre va saliendo y va sacando todo lo malo que hay dentro de tu alma. Y después te va dejando una paz, una serenidad. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es como el sal, es un bálsamo, es como un aceite. Yo acabo de hacer una unción de los enfermos y para mí fue una grande bendición el contemplar cómo Dios sana los corazones de las personas. Cómo Dios va reestructurando el alma. Cómo Dios va dando la paz a las personas. Y le van dando también esa sintonía. Señor, ¿cuándo vas a mirarlo? Y dice nuestro Dios, yo estoy mirándote. Mírame tú como yo te miro, pero necesito que me mires con ojos como me miró la Virgen María, como miró San José, como miraron los pastores, como me miraron los tres reyes magos, como me miraron Isabel y Zacarías, como me miró Juan desde el vientre materno de su madre, que lo llené de la presencia mía desde que estaba dentro, en el seno de su mamá. Este es algo hermoso que debemos nosotros preguntarnos qué podemos nosotros ir aprendiendo en este desarrollo de nuestra vida, que te reconozcas que eres hombre, que te reconozcas que eres una mujer, que vas haciéndote día tras día, que hoy puedes cambiar para ser mejor, aunque estés sufriendo un dolor y un sufrimiento de tus seres queridos. Es parte de ese proceso. Yo ahorita lo veo en esa relación con mi papá. Mi padre está continuamente viendo que cada día va perdiendo esas habilidades humanas, esas habilidades mentales, esa capacidad que tenía tan viva de su carácter, de su personalidad, de su forma de ser. Y lo veo cada vez como un niño, codependiente, y más dependiente, y más dependiente, y más codependiente de la medicina, de las comidas muy, muy fundamentales como la leche, la galleta, como la avena, como el jugo, como las comidas que son muy ligeras, que son las habas, que son comidas muy sencillas. Y nos va regalando nuestro Dios, por lo tanto, una grande bendición. Cómo nosotros debemos ir comiendo aquellas vitaminas y minerales que, así como niños chiquitos nos ayudaron a crecer, esos mismos alimentos de ancianos nos van a volver a reestructurar nuestra vida. Hoy, el estar contemplando la humildad de Dios y la humildad de la criatura, vamos viendo cómo trabaja Dios con nosotros pedagógicamente. Y que, a la medida que estamos nosotros tocando nuestro ser, vamos tocando lo más hermoso que hay dentro de ese ser. Un conjunto de nuevos elementos. Y esos elementos nos van dando a nosotros una consistencia. Y esa consistencia nos van ayudando a entender que somos humanos, de carne y hueso. ¿Por qué? Porque los sentimientos, emociones, pasiones, gustos, deseos, te ayudan a jalar más la tierra. Esto es como los elementos que nosotros usamos. Estos elementos es como cuando tú empiezas a querer soltar la tierra, cuando acabas ya de sacar la cosecha y necesitas que empezar a arar. ¿Qué es lo que primero hacen? La tierra, primero se sacan todas las diferentes, se raya. Y después que empiezas tú a rayar, viene el barbecho. Y en el barbecho empiezas a remover todo. ¿Y qué es lo que pasa? Una vez que vuelves a barbechar, vuelves a pasar la rastra. ¿Y qué va pasando con la rastra? Va sacando todas las diferentes plagas o las diferentes zacates que se quedaron dentro de la tierra o abajo de las piedras. Y cuando empiezas a quitar las piedras y empiezas a mover otra vez la tierra para todos lados, esos son los sentimientos, emociones, pasiones y gustos de la persona. Cuando empiezas a remover esto, es como empezar a sacar dentro de tu corazón lo que te quita la paz, lo que no te deja estar en armonía, en comunión, en fraternidad. Y entonces tienes que sacar todos esos tipos de sentimientos, emociones, como los zacates, cómo lo vas a ir sacando a la medida que vas practicando las virtudes. La virtud de la humildad, de la sencillez, de la transparencia, de la claridad, de el reconocimiento, de la apertura, de poder decir yo lo hice, eso lo hice yo. Y las causas y los efectos que me están causando, este tipo de efectos no me gustan, pero son parte de mí. Y esto es como cuando empiezas tú, una vez que ya has sacado toda la grama, ha rayado, es decir, con las diferentes maquinarias que tienes, la tierra se queda otra vez lista. ¿Y qué es lo que pasa? Viene entonces hacer los surcos. Y empiezas a preparar los surcos. Y es lo que quiere nuestro Dios. ¿Cómo volver tú a tocar tu homus y volver otra vez a reestructurar para que sigas dando nueva comida, nuevos frutos? Que si los frutos que diste el año pasado no fueron tan buenos, al remover la tierra, al sacar los zacates, al sacar todas las diferentes plagas, sacar las piedras, ahora te quede más limpio y decir, Señor, aquí estoy como la tierra, para que hagas de mí nuevos surcos y tú plantes tu semilla dentro de mi alma. Pero al plantar la semilla, ¿necesitas ser también tú obediente como esa persona que recibe del patrón? ¿Cómo sembrar la nueva semilla que quiere hacer? O para poder ponerle, si vas a cosechar o vas a sobre todo a planear para tener una fruta, una legumbre o cualquier otro fruto, ¿cómo lo debes de organizar? Y entonces tienes que escuchar al patrón que te va a decir, así quiero que lo siembres para que nos des la seguridad de que va a ser buen fruto. Por eso, una por decirles un ejemplo, yo me acuerdo en nuestro pueblo, una cuarta era sembrar la semilla de cebolla o una cuarta cuando tú ponías el frijol o también ponías el maíz y luego lo tapabas con el pie. Y cuando tú ponías el cebollín, dependiendo qué tipo de cebollín usabas, pero regularmente es una distancia, ¿para qué? Para que las cebollas tengan un espacio. Cuando vayan creciendo, no se vayan a encuatar, sino tienes que dejarles un espacio adecuado, una cuarta, ¿para qué? Para que tenga un espacio de poder crecer la cebolla. Y entonces tienes que estar midiendo y tiene que estar atento a aquel que está haciendo ese proceso, ¿para qué? Para que garantice después el fruto que vendrá. Y nuestro Dios nos va a decir, yo ya tengo la semilla. La semilla quiero que tú la amarsigues y yo quiero que me escuches para que tú hagas tu trabajo y me dejes hacer el mío. Por eso, Juan el Bautista escuchó muy bien a Jesús desde que estaba en el vientre materno de su madre, se llenó del Espíritu Santo y cuando le preguntaron a él, dinos quién eres tú, dice, yo no soy el Mesías, ni soy Elías, ni soy el profeta, yo soy la voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor porque atrás de mí viene alguien que viene a bautizar con el Espíritu Santo. Y eso es lo que viene a darnos nuestro Señor, un nuevo bautismo, es decir, una nueva oportunidad después de que ya hemos arado, hemos sacado todas las plagas, hemos sacado todos los acates, todas las piedras, entonces Dios ya hizo los surcos, ya nos dice, aquí está mi nueva semilla, es decir, este año nuevo es eso, una nueva semilla, una nueva oportunidad para que tú te preguntes qué tipo de fruto quieres dar este año o qué tipo de vicios. ¿Quieres seguir tú con tus vicios? ¿Quieres seguir con esa destrucción que llevas de tu cuerpo en todos esos estilos que traes? ¿Quieres seguir promoviendo todas esas diferentes luchas que te traes en el alma? ¿Qué tipo de nuevos frutos quieres dar en este año? Aquí es donde viene para nosotros esta bendición y por eso Juan el Bautista dice, yo quiero dar el fruto de ayudarle a la gente que se reconcilie con Dios y yo me voy a disponer a buscarlos y a proclamarles el año de gracia y invitarlos a que reconozcan sus homos. Reconoce que eres pecador y yo te invitaría aquí una vez que recibas mi bautismo te prepares porque atrás de mí viene aquel que te va a volver a vestir de lo divino. Te va a volver otra vez a reestructurar con las gracias que necesitas para ser feliz y que te va a ayudar a levantarte el alma hasta mandarla al cielo. Si ahorita no puedes ni siquiera levantar los pies el Dios en su Hijo te va a levantar el ser te va a levantar tu vida tu identidad y te la va a volver a reestructurar pero para eso necesitas que disponerte. Deja que te raye y deja que Él te mida las cosas. ¿Por qué? Porque nuestro Dios como buen topógrafo está viendo que los surcos tienen que ser directos derechos y también con una distancia. Tienen que tener toda una simetría ¿para qué? Para que reciban el agua los fertilizantes rayen quiten las diferentes plagas y también en muchos lugares ahorita se usa un un hule ¿para qué? Para que queme toda la plaga y quede solamente la planta y la planta entonces crezca hacia arriba y lo demás se muera porque el hule quema y eso es lo que Dios quiere para nosotros ¿qué es lo que nos va a ayudar? El hule son los 12 meses que Dios nos regala en este tiempo el hule es lo que te va a ayudar a ir quemando las plagas que pudieran salir después de que ya la semilla esté sembrada ¿y cómo lo vas a hacer? Vas entonces el fertilizante para nosotros va a ser los sacramentos ¿qué tan seguido vas a hacer las confesiones? ¿qué tan seguido vas a hacer obras de caridad? ¿qué tan seguido vas a hacer obras aún de servicio? ¿qué tan seguido vas a tú a promover la Eucaristía? ¿qué tan seguido vas a hacer oración? ¿qué tan seguido vas a invocar a la Virgen María al Señor San José a los ángeles a los santos? ¿qué tan seguido vas a estar en oración? en otras palabras y nuestro Dios nos va a invitar y nos va a decir yo quiero que recibas del cielo todos los fumigantes y las fertilizantes y todos los diferentes condimentos que necesitas para que tu planta se fortalezca es decir tu alma vuelva otra vez a enmarcigarse y puedas dar un fruto nuevo de vida y esa vida no solamente sea terrenal sino sea divina para que tú también empieces a contemplar el cielo en la tierra para que tú también empieces a mirar las cosas nuevas que hay por eso es importante que le daremos gracias dice el Salmo 34 te daré gracias en la gran asamblea te alabaré entre la multitud del pueblo Señor defiende mi vida de los que rugen mi único bien de los leones y cuáles son muchas veces aquello que ruge y aquello que está continuamente en contra de nosotros nuestras propias limitaciones nuestras propias situaciones psicológicas que queremos ser más de lo que no somos queremos aparentar algo que no somos dice nuestro Dios conmigo no te presentes así preséntete como lo que eres con humildad y sencillez y yo que conozco tu corazón yo lo sé quien eres pero quiero que tú me lo digas quien eres tú por eso cuando a Jesús le preguntan dinos tú quien eres así como Juan el Bautista dinos tú quien eres dice yo soy la voz que clama en el desierto y a Jesús cuando le preguntan dinos tú si eres verdaderamente el hijo de Dios y dice Jesús yo soy yo soy este sarro hermoso que debemos nosotros preguntarnos para qué para que nos ayudemos dice que cuando Juan el Bautista vio a Jesús acercándose a él no había nada en el porte del Señor quien insinuara su divinidad el misterio de Jesús aún era incipiente ni siquiera había reunido discípulos todavía pero sin embargo Juan el Bautista vemos también como humildemente lo reconoce y le dice yo no soy el que te debe de bautizar a ti sino tú me debes de bautizar a mí y Jesús le recuerda y le dice es que yo ya te bauticé desde que estabas en el vientre materno de tu madre desde que tú estabas en el vientre yo te llené del Espíritu Santo no necesitas un bautismo extra tú ya lo recibiste y ya sabes quién soy yo por eso dice el mismo Juan el Bautista cuarto punto es necesario que yo disminuya y tú crezcas es necesario que yo baje para que tú subas es necesario que yo tome mi condición humana y pueda vivir en esta tensión amorosa esta es la grande bendición que debemos nosotros de retomar por eso concluyamos con este primer pensamiento que nos ayuda el mismo San Agustín como a ponernos de frente y nos dice esta hermosísima reflexión en su tratado 17 en el número 7 a 9 dice el doble precepto de la caridad y que es eso Dios baja del cielo a la tierra y nosotros de la tierra subimos al cielo como por el amor por eso dice el mismo San Agustín en su tratado esta cosa hermosa dice vino el Señor mismo como doctor en caridad rebosante de ella compendiando como de él se predijo la palabra sobre la tierra y puso de manifiesto que tanto la ley como los profetas radican en los dos preceptos de la caridad recordar conmigo hermanos que aquellos dos preceptos es la obra del amor dice pues en efecto tienen que seros en extremo familiares no solo veniros a la memoria cuando ahora os lo recordamos sino que deben permanecer siempre agradados en vuestros corazones nunca olvidéis y grabarlos siempre en su alma que hay que amar a Dios y al prójimo a Dios con todo el corazón con todo el alma con todo el ser y al prójimo como a sí mismo San Agustín nos va a poner una vez más en ese contexto humilde hay que reconocer como debemos amar como estás amando a Dios como lo amas con todo tu corazón con toda tu alma con todo tu ser o solamente negocias con él como estás amando a tu prójimo como te estás amando a ti Jesús te dice y nos va a decir por medio de San Agustín antes de que yo te pido una cosa yo te doy los dones y lo que te voy a pedir no te voy a pedir más de lo que ya te di si Dios nos dio a nuestra madre hay que entregársela y a mí fue lo que yo entendí cuando mi madre estuve en el lecho de la muerte el 4 de octubre del 2017 entendí que Dios me pedía a mi madre y me llamaba personalmente que yo se la entregara y después de 8 horas de oración entendí que era el momento de desprenderme dame lo que me pides y pídeme lo que tú quieras y entonces para mí es entregar lo que Dios me regaló como regalo que fue mi propia madre aunque con dolor y sufrimiento aunque con angustia y con desesperación entender que el amor de mi vida que era mi madre después de Dios Dios me la misma pedía para decir yo quiero tomar esa parte de tu corazón y quiero reinar más en tu alma quiero que yo esté en el centro de tu alma que tu mamá que ya terminó su vocación dámela a mí y ámame más desde tu corazón ámame más desde tu alma ámame más desde tu ser esto es lo que nosotros debemos preguntarnos más y más adentro para que para que podamos si Dios nos pide lo más sagrado que son nuestros seres queridos también te pide tu miseria no te quedes con ella no te quedes con resentimientos o sentimientos platica con Dios para que te quite de tu corazón aquello que no te hace ser feliz aquello que no te hace ser original por eso en esta segunda invitación y conclusión nos dice el mismo San Agustín es aquí lo que hay que pensar y meditar lo que hay que mantener vivo en el pensamiento y en la acción lo que llevar lo que llevar hasta el fin el amor de Dios es el primero en la jerarquía de los preceptos o del precepto pero el amor al prójimo es el primero en el rango de la acción pues el que te impulsó este amor en dos preceptos no había de proponerte primero al prójimo y luego a Dios sino al revés a Dios primero y al prójimo después dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César diríamos en términos de Jesús pero tú dice San Agustín tercera conclusión que todavía no ves a Dios amado al prójimo haces méritos para verlo con el amor al prójimo aclaras tu pupila para mirar a Dios como sin lugar a dudas dice Juan quien no ama a su prójimo a quien ve no puede amar a Dios a quien no ve que no es más que una manera de decirte ama a Dios y si me dices señálame a quien he de amar que otra cosa he de responder sino lo que dice el mismo Juan a Dios nadie lo ha visto jamás y para que no se te ocurra creerte totalmente ajeno a la visión de Dios Dios dice es amor quien permanece en el amor permanece en Dios ama por tanto al prójimo y trata de averiguar dentro de ti el origen de este amor en él verás tal y cual y como ahora te es posible al mismo Dios por eso nos dice nuestro Dios en San Mateo cuando tuve yo hambre me diste de comer sed me diste de beber cuando estuve desnudo me vestiste estuve en la casa me visitaste cuando era forastero me diste la bienvenida esta es la bendición de como ver a Dios en el prójimo comienza pues por amar al prójimo por tanto tu pan con el hambriento y hospeda a los pobres sin techo viste al que ves desnudo y no te cierres a tu propia carne nos dice San Justín dice que será lo que consigas si eso hay si esto es entonces romperá tu luz como la aurora tu luz que es tu Dios tu aurora que vendrá hacia ti tras la noche de este mundo pues Dios ni surge ni se pone sino que siempre permanece al amar a tu prójimo y cuidar y cuidarte de él vas haciendo tu camino y así donde caminas sino hacia el Señor Dios el mismo a quien teme tenemos que amar con todo el corazón con todo el alma y con todo el ser es verdad que no hemos llegado todavía hasta nuestro Señor pero si que tenemos con nosotros al prójimo ayuda por tanto aquel con quien caminas para que llegues hasta aquel con quien deseas quedarte para siempre dime con quien andas y quien eres si ese con quien andas te lleva a Dios síguelo a él y sigue con él pero si ese con quien andas te está llevando a la destrucción afuera de Dios déjalo y busca una persona que te lleve a Dios para que te quedes después con Dios que Dios nos bendiga y nos quedemos siempre como dice el mismo San Juan en el capítulo primero versículos en su primera carta en el capítulo cuarto versículo 10 dice Dios nos amó y nos envió a su hijo como propiciación por nuestros pecados si Dios nos amó de esta manera también nosotros debemos amarlo unos a otros nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y que hemos creído en él que este momento de unidad y de bondad te ayude a entender el significado de tu humildad y que desde la humildad de Dios en la humildad nuestra nos bonifiquemos más al Padre en su Hijo Jesús el Señor esté con ustedes y con tu espíritu pidámosle al Espíritu Santo que nos bendiga diciendo oh Espíritu Santo recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones sé mi director mi luz mi guía mi fuerza y el amor de mi corazón yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones oh Espíritu Santo transformame con María y en María en Cristo Jesús para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres amén ven Espíritu Santo envía desde el cielo un rayo de tu luz ven Padre de los pobres ven dador de los dones ven luz de los corazones consolador magnífico dulce huésped dulce huésped del alma suave alivio lava lo que está sucio riega lo que está seco sana lo que está enfermo doblega lo que está rígido caliente lo que está frío endereza lo que está desviado da a tus pieles tus siete sagrados dones dales el premio de la virtud dales la fuerza y la perseverancia amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y que el Padre el Hijo y el Espíritu Santo los bendiga y los mantenga en este año atentos desde la humildad para hacer la voluntad de Dios feliz año nuevo y que Dios los bendiga unísimo oración